Tanto sufrimiento Y esa llama ardiente que antes existió Dentro de mi pecho se desvaneció Porque no estaba vacío, lastimado Ofendido, derrotado, resentido Disgustado por culpa del amor Y la encontraba afligido, derrotado Demolido, anulado, destruido Amarcado por culpa del amor Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí Volvió la suerte ayer y perdí Y así se fue el dolor al fin Porque al mirarte a mí Tanto sufrimiento no olvidé Y así se fue el dolor al fin 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 Porque no estaba vacío, lastimado Afirmado, ofendido, derrotado Resentido, disgustado por culpa del amor Y me encontraba afligido, destrozado Resentido, amarcado por culpa del amor Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí Y así se fue el dolor al fin Y así se fue el dolor al fin Pero llegaste tú los sufrimientos que olvidé Por que, de ya que he nacido en ti La fe, por que me has hecho comprender No aprender que el amor es una llama, que por siempre se apaga, que renace en las cenizas el furor. Y el amor es un suspiro, mitad fuego, mitad olvido, que se mide muy dentro del corazón. Pero llegaste tú, y yo olvidé lo que sufrí, volvió la dicha a sonreír, he vuelto a amar, a cantar, a reír, a vivir. Pero llegaste tú, hay melodía y alegría en mi vida, y mi alrededor por el amor que me has dado tú. Pero llegaste tú, y es que llegaste tú, con la paz y la virtud, me has ganado de inquietud, todo esto has salido tú. Pero llegaste tú, y yo olvidé lo que sufrí, volvió la fe que ayer perdí, y así se fue el dolor al fin. Porque al mirarte allí, los sufrimientos perdí, y haya nacido en mí la fe que otro querer me hizo perder.